Ayer dos artistas españoles que lo están petando y bastante La verdad que bueno, sacaron un tema juntos Son Relsby y Don Patricio ¿Cómo te va? Y bueno, vamos a escucharlo Vamos a ver qué tal es este tema de, ya os digo Relsby y Don Patricio ¡Vamos por allá! Tengo mucha ilusión por verlo, ¿eh? Porque los dos me gustan mucho ¿Cómo te va, querida? Perdón, no he olvidado, querida ¡Oh! Bueno, 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 bueno Relsby Ya ha puesto su... La guindilla del pastel, ya la ha puesto Relsby y ya está Para mí Relsby ya puedo dejar el tema Y dejárselo a Don Patricio Ya se saca el rabo En pocas palabras Vamos a seguir Guau, que te mato Ya hemos visto a Relsby Hay a Don Patricio Va de un fluorescente Es decir, va a ser divertido verlo A ver qué tal, a ver qué toque le da Don Patricio al tema Porque él suele hacer más temas más tranquilos, más lentos A ver, a ver cómo desempeña todo Vamos para allá Hostia, qué mal rollo me ha dado verlo donde estaba puesto él Para hacer el videoclip, ¿eh? Está encima de como una caja Encima de una barandilla No sé, muy mal rollo Yo personalmente no me pondría ahí Mira que hay cosas, ¿eh? Pero yo ahí personalmente no me pondría Pero bueno, hay que decirlo Relsby y Don Patricio De momento el tema Se lo está zumbando casi todo Rels Y la verdad que mola Mola muchísimo Vamos a seguir A ver qué tal Don Patricio Ya os digo, a ver qué toque le da el tema Porque ya os digo, él es más lentito A ver ¡Wow! ¡Wow! Más o menos estoy viendo que es como Que le gustaba a alguien O al menos es lo que ha Digamos así, ha demostrado ahora mismo Al inicio Y como no le hizo caso O no O ya pasó su amor entre ellos Ahora le está preguntando Que cómo le va a querido Porque por aquí le va todo muy bien Es decir, está como fardando De lo bien que le va Bueno, vamos a seguir ¡Wow! ¡Wow! No me estaba empezando a gustar mucho Pero Ese boom Que ha metido de golpe ¡Joder! Me ha gustado Me ha gustado Bravo, 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 bravo Os lo digo en serio Bravo Vamos a seguir Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Por Dios Me gusta muchísimo Lo digo en serio Me gusta muchísimo el tema Tiene muy buen rollo Tiene muy buen rollo Lo digo en serio Vamos a seguir Lo que le pregunto a la luna Simplemente puedo hacer eso Aplaudir Vaya temazo, tío Yo me esperaba A ver, la parte de De un patricio un poquito más mala Pero no, no Le ha dado su toque personal Que es lo que yo estaba pidiendo que hiciera Su toque personal Vamos para allá Hostia Este es otro Que no sabe el nombre ahora Felicidades Felicidades a los dos Pedazo temazo Lo digo en serio Pedazo temazo Bravo Bravísimo Bravo Pues nada Simplemente espero que os haya gustado Un montón el vídeo A mí me ha encantado Rails V, Don Patricio Temazo juntos Y la verdad que Simplemente puedo decir eso Bravo Mola muchísimo Un saludo Un besito Y nos vemos chicos Adiós